La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 3 de julio de 2018 martes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario fiesta de santo tomás apóstol tomás es conocido entre los demás apóstoles por su incredulidad que se desvaneció en presencia de cristo resucitado él proclamó la fe pascual de la iglesia con estas palabras señor mío y dios mío nada sabemos con certeza acerca de su vida aparte de los indicios que nos suministra el evangelio se dice que evangelizó la india desde el siglo sexto se celebra su día el 3 de julio el traslado de su cuerpo a edesa vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno columnas de la iglesia piedras vivas apóstoles de dios grito del verbo benditos vuestros pies porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero de pie en la encrucijada de la vida del hombre peregrino y de los pueblos lleváis agua de dios a los cansados hambre de dios lleváis a los hambrientos de puerta en puerta va vuestro mensaje que es verdad y es amor y es evangelio no temáis pecadores que sus manos son caricias de paz y de consuelo gracias señor que el pan de tu palabra nos llega por tu amor pan verdadero gracias señor que el pan de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno amén dijo tomás señor si no sabemos a dónde vas cómo vamos a conocer el camino respondió le jesús yo soy el camino la verdad y la vida antífona del salmo 115 tenía fe aún cuando dije que es desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dijo tomás señor si no sabemos adónde vas cómo vamos a conocer el camino respondió le jesús yo soy el camino la verdad y la vida tomás llamado didimo no estaba con ellos en el momento de presentarse jesús dijeronle los otros discípulos hemos visto al señor aleluya antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tomás llamado didimo no estaba con ellos en el momento de presentarse jesús dijeronle a los otros discípulos hemos visto al señor aleluya trae tu mano y métela en mi costado y no sea sin crédulo sino fiel aleluya antífona del cántico el plan divino de salvación bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 4 cristo ha constituido a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del hijo de dios al hombre perfecto a la medida de cristo en su plenitud responsorio breve contad a los pueblos la gloria del señor contad a los pueblos la gloria del señor sus maravillas a todas las naciones contad a los pueblos la gloria del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo contad a los pueblos la gloria del señor introduje mis dedos en el lugar de los clavos puse mi mano en su costado y exclamé señor mío y dios mío aleluya antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén introduje mis dedos en el lugar de los clavos puse mi mano en su costado y exclamé señor mío y dios mío aleluya preces hermanos de hora con el corazón radio edificado sobre el cimiento de los apóstoles oremos al padre por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que quisiste que tu hijo resucitado de entre los muertos se manifestar en primer lugar a los apóstoles haz que también nosotros seamos testigos de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliara el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate señor de tu iglesia oh padre dios de infinita bondad y misericordia recibe las intenciones de todos tus hijos que nos unimos a la liturgia de las horas a través de hora con el corazón radio acuérdate señor de tu iglesia tú que quisiste que tu hijo resucitara el primero de entre los muertos concede a todos los que son de cristo resucitar con él el día de su venida acuérdate señor de tu iglesia oremos ahora el padre como jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos concédenos señor celebrar con alegría la fiesta de santo tomás que la intercesión de este apóstol que reconoció y confesó a cristo como a su señor y su dios nos haga crecer en la fe para que así creyendo en jesús el mesías tengamos vida en su nombre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén recibamos la bendición del padre ángel calderón vicario de la parroquia san esteban en miramar florida que dios todopoderoso descienda su bendición sobre cada uno de ustedes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén